Hoy, en El Explicador, el grafito es uno de los materiales más simples del mundo mineral, pero cuando entra en contacto con otros materiales puede adquirir características que lo podrían convertir en un candidato serio para reemplazar a los circuitos electrónicos de silicio. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el papel del metano en la atmósfera de la Tierra Primitiva ha generado muchos de los debates más intensos sobre la evolución química previa al origen de la vida. Un trabajo reciente revela un aspecto crucial del metano que podría dispersar uno de los principales problemas relacionados con la evolución de la atmósfera terrestre hace más de 4.000 millones de años. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.